buenas gente estamos en subnótica velucero y estamos ahora mismo en la cueva bueno en la entrada glacial creo que es no vaya glacial tal y nos acaban de decir que tenemos cerca el sitio de pi o una cosa así es que teníamos cerca un lugar de no sé qué de ph y acabamos de llegar aquí no hay nada explorado aún tenemos aquí en el inventario barrita kit y dos de titanio que no quiero que pone que ponía y material avales es el el nombre químico no todo lo que se pueda pillar de semillas de tal de hecho me han dicho que me han puesto una baliza donde el ps también vimos un puente allí que imagino que habrá que reconstruir y diría que yo he entrado por aquí vamos a asegurarnos no por aquí yo no he entrado qué cojones ahí tenemos algo lagazo tío o hacer una cosa primero vamos a cerrar el crón que lo tengo abierto y esto me consume un huevo hay veis esta es la otra entrada si no me equivoco esto es agua o por aquí había una zona de agua y se puede entrar pingüinos pía que lo teníamos ya una p de a registro del pingüinos pía coño que me congeló 24 necesito una cueva ya aquí aquí esto es muy grande voy a comerme la barrita que no quiero estar pasando hambre tenemos la entrada es allí y aquí una especie de cueva imagino que comunica no es que me lleve a ningún otro lado vale el centro de robótica es el que me había dicho aunque yo no he visto ninguna baliza eh lo he descubierto ahí por casualidad que es esto plataforma de snow fox vale esto es para hacer la moto que ya podríamos hacer bueno podríamos hacer la plataforma la moto creo que no no la moto aún no podemos 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 hacer la la plataforma pero claro no sé muy bien dónde hacerla tenemos una entrada por aquí abajo ahora miramos lo de arriba ¿puedo pillar el póster? sí cojonudo fragmento eso ya lo tengo lo que pasa es que lo quiero quitar para no liarme el titanio lo tiraré bueno la hermana estaba asesinada con los pingüinos la hermana estaba asesinada con los pingüinos la cama de Sam sin hacer algo no va bien dice central pingüino central pingüino oh bien pero no he oído nada desde que le damos la fotografía a Zeta ha sido ¿qué? una semana? ¿te prometió un reporte? no pero esperaba algún tipo de reacción yo debería saber el manual es el cará por lo tanto y puede causar mucha sufrimiento en la torre ¿por qué saldría? hay una marca de algo importante profesional y saber cómo neutralizarlo en una emergencia Sam te amo pero no sabes de lo que estás hablando ¿te... me amas? espera ¿por qué no te hablas tanto sobre esto? es mi área de investigación ¿por qué estás siendo evasivo? oh te voy a decir algo y luego tienes que descargar esta cruzada que estás en antes de que damages tu carrera tío tienen los peces ahí metidos camas de Zeta eh y ese puede ser el traje de hielo ese bueno traje térmico hay mucho aquí eh una canción nueva tenemos botella de agua filtrada grande vale esta es la que me da las las depuradoras de agua como veis tiene 50 de agua y es bastante bastante mejor que por cierto me la voy a tomar no no puedo sacar a los peces tío yo quería liberarlos el té en el equipo nada eso no es importante vale esto está mirado hemos pillado un par de camas nuevas pastillas de purificación de agua combina alguna bola de nieve para crear agua potable ostia pues ahora lo hacemos eso vale por ahí no puedo entrar vamos a echar una última mirada creo que está todo visto aquí ya creo que está todo mirado esas taquillas no las tengo y no me deja vale vamos a mirar la parte de arriba agua veis este agua es la filtrada tiene 35 la normal tiene 25 y la la otra 50 malla de fibra espérate espérate ahora tomamos esa ruta ahí tenemos un arco que esto será de teletransporte tenemos unión pero esto no es para ir creo que es para volver entonces donde estará la otra zona para venir hacia aquí y podemos hacer viaje rápido aquí pillamos el arco y cuando sepamos dónde está la ubicación nos teletransportamos de ese arco a este vale vale yo creo que esto está todo visto habría que tomar la ruta esta y más para mirar cargador de células que esto ya lo teníamos lo que más me gusta son los pósteres mira nevera podemos hacer neveras ya hola hola chicos estoy muy feliz que estés aquí ¿dónde estaría? como si esperaba a Fred estar expuesto como el intruder alien jajaja eso no va a suceder pero no dijiste que no estés el intruder no 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 este argumento de nuevo creo que el juego va a resolver agua de la buena como vamos despacio creo que vamos bien marco de fotos el termo no se como se usa creo que tenemos razón para estar preocupados no hace tiempo que este planeta no era inhabitable pero si trabajamos juntos podemos hacerlos dar un fin a los experimentos de mutación de corral no estoy conveniente con esto si eres paranoide venga ahora eres Sam tiene nuestra seguridad en el corazón y el resto de nosotros no Zeta oh te traes un amigo de Spi Pangolin en entrenamiento estamos grabando audio vale la cocina está mirada eso también diría que está todo mirado puedo coger algo aquí no no cantimplora grande vale ahí está todo mirado eso es un reloj en realidad estaba esperando más de una lucha nada es más importante que nuestra seguridad bueno cuidarla gracias no te voy a dejar gracias Sam mantenga el buen trabajo las baterías esas no me sirven de nada pues centro de robótica Fi mirado coño que susto de sed no nos morimos y de hambre tampoco árbol de nervios congelado a ver por aquí habría que mirar alguna entrada pero vamos a ir al al chatrack a guardar cosillas ahora volvemos seguro que hay algo más por mirar a ver un segundito espérate vamos a meternos más adentro no aquí no a ver aquí aquí y vamos a mirar los planos que podemos hacer nuevos podemos hacer la plataforma para la moto pero no la moto tenemos la cama de Sam la cama de Z bueno tenemos bastantes camas podemos hacer marcos de fotos las neveras que más podemos hacer el pos quemador para el el este el chatrack casco térmico podemos hacernos el traje térmico ya pelaje y acechante de las nieves pelaje y pelaje acechante de las nieves estos creo que son los los lobos estos que tenía la marguerite uno de esos pastillas de purificación plantas jarrón escarcha tenemos en casa sal también habría que pillar nieve vamos a llevarnos algo de nieve para hacer eso aunque bueno la nieve la puedo coger de cualquier lado vamos a guardar cosas en taquillas y volvemos y de hecho me vendría bien el dormitorio ahora para dormir y que se haga de día pero no lo tenemos a ver guardamos eso aquí eso esto 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 las baterías es que me dan igual vale vale pues a ver los peces tenemos el pingüinillo es el único interesante vale iba quería hacer algo podríamos hacer espérate lo del agua que ha dicho de la nieve no con que era era esto ah pero no tenemos la planta esta ni sal y esto del termo no se muy bien que hace habría que ver lobos de esos como los que tiene la otra tía bueno es de día ya bueno es de día ya para hacernos el traje térmico plataforma de aterrizaje del centro de robótica yo no he visto la baliza así que debería ir a mirar eso otra vez hay que construir el puente no o algo como fluido hidráulico roto tendrá que ver para el puente a ver por qué no me lo marca esto cuidado eh que me muero aquí congelado tío tengo que pillar tengo que pillar agua porque es que si no a ver plataforma de tal mar anemo una escarcha nada eso tampoco eso tampoco es mapa de la cuenca glacial donde estamos nosotros estamos esto será lo del robótica imagino ¿no? como que hipotermia vamos a meternos aquí que suba la temperatura coño que esto está helado quiero ir para allá pero es que lo mismo no tengo nada y me muero congelado por ahí eh bueno ahí hemos dicho que estaba el puente no había más a ver por aquí vale esto comunica con esto de aquí vamos calentándonos vamos calentándonos ahí tenemos lo de la robótica que hemos entrado agua joder que se ha pasado eso que es esto vale vamos a pillar una de estas para hacerlo de la nieve vamos a pillar dos por si acaso y luego tenemos camino por allí a ver esto si nos lleva a algún sitio que mal rollo ¿no? que esto se parte aquí ahora o algo eh vale necesitamos piel del tío este habrá que matarlo o algo no me mates eh hijo puta vale vale te he matado ¿cómo te cojo la piel? lo mismo te he matado pana ¿cómo se me coge la piel a este tío? a ver el traje este decía pelaje de acechante de las nieves es un acechante de las nieves este eso es lo que habría que mirar fauna carnívoros acechante de las nieves si por eso pelaje tal tal como podemos pillarle la piel con el cortador láser a lo mejor no creo ¿no? coño que me congelo tío aquí estoy calentito ¿no? aquí 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 ¿cómo le cogemos la piel a ese tío? y podríamos hacernos el traje térmico eh que con el traje térmico aguantamos mejor el frío a ver lo normal lo normal sería cortarle y a tomar por culo ¿no? o a lo mejor es que no hay que coger lo del directamente hay que lo tienen por ahí yo que sé vale tenemos un camino por allí abajo y por aquí también parece que hay otro no sé si esto me lleva a algún sitio interesante creo que por aquí he pasado ¿no? o sea y me da toda la vuelta claro por aquí he pasado que he matado a este y comunica la cueva la moto creo que con esto podemos hacer moto ya eh correcto podemos hacer moto que se necesita para hacerla porque a lo mejor me conviene hacerla y moverme más fácilmente por aquí la plataforma primero eso es en la valla de vehículos la plataforma aquí titanio, kit de cableado se hace fácil ahora sí que me viene bien la plata que he tirado y la moto, claro, la moto sale en la valla a ver vamos a mirar de nuevo por aquí nos hemos metido por esta cueva la moto otra vez y luego miraremos la otra ruta me congelo eh no, no llego, voy a palmar una puta cueva ¿dónde hay? pues me muero así tengo frío, mucho frío muérete, anda pues habría que ver lo del pelaje parte de tu inventario he dejado lo importante así que ah bueno he perdido, no, las plantas las he guardado que coño, que por cierto o las he guardado o las he perdido no lo sé vamos a ver si tenemos las plantas por aquí si, he perdido las plantillas tampoco es una gran pérdida vale, hemos dicho que la ruta era, bueno, era subiendo es que esto es muy grande y hay que explorarlo ahí hemos dicho que estaba el puente así que nos hemos venido por aquí ahora sí, eso pilló la planta otra vez y ya está, así hay de sobra vamos a esperar a que se rellene un poquito esto ahí está y era, que ruta, era por allí ¿no? si, era por allí si, era por allí que esto es lo que, cuando ha muerto lo que he perdido básicamente, he palmado aquí aquí nos podemos calentar titanio, nada y esto, ¿lo puedo cortar? a ver no, atrezo no, atrezo hay bastantes rutas, eh, vamos a tomar esta aquí por lo menos estamos calentitos aquí por lo menos estamos calentitos y esto esta puede ser una de las entradas, ¿no? a la cueva o no puede que esta sea una de las rutas para entrar no me joda que no voy a poder subir creo que hay algún bicho por aquí cerca, eh no, ahí no pillamos calor vale, la cuestión, ¿por dónde he venido yo? yo he venido por aquí, creo que coño suena, tío no, no, he venido por ahí, vale me pierdo mucho qué cojones, qué cojones suena, tío oigo ruidos, tío, y me acojono a ver esta, ¿a dónde nos lleva? malla de fibra creo que me gustaba más la otra ruta, eh veía cosas más interesantes sí, vamos para abajo, aquí no veo nada vamos, estamos aquí más calentitos tenemos otra ruta por aquí por aquí no entro, ¿no? si esto se pudiese agachar, macho pues no parece que haya que mirar mucho más por aquí, eh y aquí he estado yo ya vale, tenemos el centro este aquí aquí está la baliza la baliza está aquí, pero claro no es la otra entrada, eh tengo que mirar a ver lo del lo del traje térmico, tío me he cargado ese para nada y tampoco he visto muchos, eh o sea, he visto a ese y no he visto más las maestras igual a dos en este tipo de fraudes de diapos por acá, te acuerdas, te acuerdas, todo y luego en este tipo de traje y luego en este tipo de traje no sé muy bien que hacer creo que miraremos lo del puente vale, vamos a probar a hacer esto de la nieve como era no, coño fluido hidráulico semilla y saco de gel de eso tenemos lo que pasa es que sacos de gel habría que plantarlos en el exterior de la base fluido hidráulico habrá que hacerlo, ¿no? para el puente a lo mejor, que lo hemos cogido de ahí vendrá bien tenerlo tenemos que hacer el pelaje que tenemos que ver cómo se hace lo de la piel y quería hacer lo de la la bola de nieve con lo otro era combinar bola de nieve con esto, ¿no? yo que sé espérate, no, el fabricador, ¿dónde estás? había que hacer algo en el fabricador, si no me equivoco no, en el fabricador no, tiene que ser aquí esto hace falta sal y será buena el agua este bueno, gente, yo creo que vamos a ir a base vamos a ir a base y creo que nos haremos la plataforma de la moto por aquí tampoco la vamos a usar mucho tenemos puesta baliza habría que poner otra baliza bueno, tenemos una en el puente, vale nos sirve vamos a ir a base y lo vamos dejando por ahí y para el siguiente miraré lo del puente y lo del pelaje y nos hacemos el traje, la moto y vamos avanzando mira, aquí podríamos pillar semillas débil de algas que las pedían también de todas formas hay más bases por mirar y tal lo que pasa es, no esperaba que eso fuera tan grande yo creo que esa es la zona ya del juego donde está todo lo importante del final y tal creo, habrá alguna zona más igual pero esa es importante también podemos ir haciendo neveras ya por lo menos algo en la base me gustaría avanzar para el siguiente aunque sea hacerme mi habitación privada yo que sé algo así que creo que haré mi habitación y las depuradoras que ya va siendo hora de tener agua el problema de las depuradoras es que consumen energía pero un huevo una cosa una cosa, una cosa, una cosa que estoy pensando ahora me faltan yo me llevé compartimentos que no me he traído yo me he llevado compartimentos que me he dejado por ahí ahí podemos hacer la moto compartimento cabina de mando o si ah si, si los llevo conmigo coño estoy gilipollas pensé que venía solo sin compartimentos vale dejamos esto aquí como vamos despacio hay que llevarse todo coño aquí tengo está podrido me quita salud y me quita comida creo que los puedo usar para el reactor el biorreactor a ver si tenemos para llevárnoslo todo en un viaje que va a ser que no a ver paso 1 biorreactor hemos pillado bastante agua también no está inactivo jesús vale zona invernadero era arriba si no me equivoco vamos a plantar aquí también de esto corazón de anemonade escarcha esto lo puedo plantar aquí por ejemplo no esto habría que ver donde se planta y el pimiento febril habría que hacer a lo mejor en vez de una hacer dos va a quedar muy saturado o en vez de hacer de estas hacer de de estas más grandes por lo menos alguna más habría que hacer como veis esto ya ha empezado a crecer aquí tenemos para comer que por cierto hay que comer el melomármol es lo que más me llena creo podemos hacer una ensalada a ver si podemos hacernos una ensalada ensalada de frutas picantes ah es con pimiento hostia yo pensé que era con la mierda otra no 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 me puedo hacer esto porque esto lo necesito eso lo necesito pues entonces esto me lo como 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 y esto hay que guardarlo aquí es vaya vaya tenemos que hacer dos de las grandes por lo menos para estas dos porque no creo que se pueda que se pueda plantar fuera no no esto va a ser de interior vale como vamos de baterías de baterías vamos bien pues gente vamos a dejar aquí el capítulo y para el siguiente vamos a hacer un poquito de todo la moto a lo mejor el prawn no tengo ni puta idea de lo que voy a hacer lo que he dicho antes o lo mismo se me olvida y me pongo a hacer yo otra cosa así que en fin nos vemos en el siguiente que en el siguiente